bueno muy buenos días mis amigos aquí estamos en una serie un vídeo más con ustedes gracias por ese apoyo que ustedes nos están brindando y mire le dejo esas imágenes como tenemos nuestro cielo por ahí un amigo hizo un concurso y mire los encontramos por un bonito lugar mire qué chulada gracias a mi amigo ortiz de apellido ortiz ahí él este hizo posible que nosotros estuviéramos acá este día y pues así de esta manera hoy vamos a estar acá llevándole unos bonitos vídeos esperamos de que les guste pues si se siga suscribiendo y nos siga dando like la verdad de que he visto el apoyo de ustedes y me siento contento de ver ese apoyo que ustedes nos han brindado así es que miren este es un primer vídeo de dónde vamos a estar hoy este día y por allá hasta el grupo por supuesto vamos a ir caminando a donde está el grupo voy a hacer una pausa y regresamos además que no así me voy a ir así es que vamos a ir donde está el grupo que ya están disfrutando ya de unos ricos unas ricas pupusitas salvadoreñas así es que acompáñenos hoy aquí haga de cuenta y caso que usted se va a andar bañando acá con nosotros pues y este es otro río este se llama el río el rosario entonces mire qué bonito es que acá para allá así es que bueno y por aquí están buenos días qué tal cómo están bien súper bien mejor se arruina a bueno pero lo bueno es que aquí estamos no es que no lo detiene nada si el carro no falla pero como el otro que tenemos nosotros no falla bajar 4x4 por ahí está así es forzadamente que se tiene que hacer la cacha por llegar bueno miren ricas deliciosas pupusas qué le pasó y le pico ni pican pica el cole gallo o cole gallina cole gallo o cole gallina jalapa también y qué tal están las pupusas chelito sabrosas y joli queso y maíz te mata no si sabor bueno lastimosamente lastimosamente el tío esto no lo puede acompañar este no lo puede acompañar este porque pues estos lugares como él no puede ver y este le cuesta mucho y en el carro se marea entonces por eso de que no nos pudo acompañar así es que pero así es pero bueno lo dije yo bueno chicos y chicas aquí estamos gracias a un amigo de apellido ortiz así es que que le van a decir bueno pues les mando las gracias al amigo se les permitió que vinieramos aquí a disfrutar un convivio en el grupo que vinieramos a echarnos un almuerzo y ahorita comenzamos con el desayuno bueno así es claro claro siéntese y le da algo de pena ah vaya pues entonces pues sí y qué le pueden decir ustedes al amigo y william al amigo ortiz bueno muchas gracias y mi amigo esperando ya lo multiplique y derramen muchas bendiciones sobre usted allí en el trabajo quien desea que se encuentre y que siempre los oyentes de mucha bendición más fuerte que casi no se te oye bueno pero ahí está este emeralda hola jajaja muchas gracias y que dios se lo multiplique hasta donde dios sea que te encuentre ahí está claudia así los cachetes bueno tiene la boca llena dice bueno no y en especial pues saludos a todos pero gracias a ese amigo de apellido ortiz hoy estamos acá también en ese bonito lugar ahora ya puede hablar ahí cuando está chiquito no puede hablar cuando está bien chiquito no puede hablar después de que acérquese que yo estoy en el nombre ajá cabal voy a acercar ajá pégale para gritarlo voy a dejar corto grite 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 pues alias así por el chile que le pico ajá cabal no porque muchas gracias que dios se lo multiplique y lo dejo le diera a usted y le de mucha vida ok que aloyándole de muchas bendiciones de bendiciones ajá bueno ahí está y leonel mi amor con una botella esta bien rica la soda a ver a Ortiz se llama? si de apellido Ortiz de apellido Ortiz muchas gracias por habernos mandado allí para venir a pasear aquí al río estamos en otro río si de apellido si de apellido si de apellido no tampoco si de apellido Ortiz no lo conoce no lo conoce si de apellido Ortiz si de apellido Ortiz Nelson ah que tal como estabas aquí bien contento y usted que tal ahí pues bien bien gracias a dios mire y el amigo allí quiere saber que que ah no pues allí decirle muchas bendiciones allí al amigo Ortiz ajá y muchas gracias allí por el miradito tan feliz porque nosotros vamos a disfrutar aquí esta villa gracias a él y esperamos que dios derrame muchas bendiciones para él y en especial a todos los que nos están siguiendo pues verdad así es todos todos también pues si no pueden perder esta serie que vamos a hacer van a estar de los mejores allí ajá con picante para las 10 bendiciones para todos con chile van a estar picante van a estar allí con sabor ah bueno que me acabes de comer yo ahorita va y entonces no lo pueden perder entonces la chalita no pues agradecerle y que yo soy que me lo bendiga en su trabajo donde sea que ande y que bendiga a toda tu familia ahí está ahí está bueno así como seguimos aquí pues y ahí vamos a hacer los siguientes videos pues traemos también este es el principio y falta ahí traemos ahí vamos a hacer almuerzo también acá así es que no se lo pueden perder lo que traemos ahí para preparar está algo sabroso y esa es la poza que le llaman la presa porque aquí hay una presa donde echan agua para hacer unos regadillos hacia abajo regadillo le llamamos cuando hacen siembras de verano este costado hacen siembras de verano y por eso de que tapan aquí pero ahorita pues han destapado medio tapado está ahí y ahorita pues está lloviendo así es que esperamos de que nos acompañe no se pierda ni un video porque aquí la vamos a pasar de lo mejor con todos ustedes nos sentimos mucho que mejor y muchas gracias por estar visitando nuestro canal por gustarle nuestro contenido trataremos la manera ustedes saben de que a veces las cosas no se hacen perfectas pero trataremos la manera de ver de hacerle algo muy bonito así es que aquí me imagino este río dicen que es bueno para lo que es la pesca me imagino yo de que si hoy vamos a ver tal vez si es posible pues esa realidad me voy a dar ya póngamela por ahí a dos para comenzar para terminar las otras dos no hombre lo que pasa es que la gripe me tiene un poco sin apetito por que le pican los peor no de veras hoy no estoy comiendo yo yo los cuatro tiempos al día hago y también hay un este un break no hombre un entretiempo le llaman uno un un rebrigerio ajá rebrigerio también no 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 mi hermana le enseñó uy chica ella me enseñó a ser una mala persona o sea que usted es mala persona no se le nota ajá 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 cuando me tiene la pupusa ahí bueno ya ya lo vamos a despedir bueno familia para nosotros un gusto puede estar con todos ustedes ahí y ustedes con nosotros así es que nos vamos a ver en un próximo vídeo Saluditos y bendiciones para todos y... Ay dios. Voy a apoyarme en mi canal personal, para hacer ahí como difícil, se apulina la pared. Vaya, eso. Ya le estaba escapando ya. Bueno, entonces... Entonces lo vamos a ver en el próximo video. Saluditos y bendiciones para todos. ¡Los vemos!